Uh, 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 uh Ah, 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 ah Si no hay nada que decir, ni nada de que hablar No hace falta explicarte Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños, si lo sabes Eres la única canción que siempre escribiré Siguiendo mis latidos Cada palabra, cada nota que me das me hace sentir que estoy contigo Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción Tu voz y la mía, en cada acorde, en cada rima Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí Si no hay nada que decir, ni nada de qué hablar Te regalo el silencio Y escucho todo lo que sientes Lo que pasa por tu mente, ya lo sabes Eres la única canción que siempre escribiré Siguiendo mis latidos Cada palabra, cada nota que me das me hace sentir que estoy contigo Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí Eres la única canción que escribiré